Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes Bienvenidos a este su canal de Dinos y Aliens Yo soy Chris y el día de hoy les traigo un Alosaurus Este es el Alosaurus, ruge y ataca de Dinoscape, Jurassic World, Camp Cretaceous Les digo que cada vez les meten más letras, más nombres, más títulos Jurassic World, Camp Cretaceous, Dinoscape, ruge y ataca, Alosaurus Así de simple Y bueno, vamos a dejar de hablar de tantos nombres diferentes y vamos a ver la caja Viene aquí nuestro Alosaurus, me gusta mucho como se ve la pintura Ahorita lo van a ver a detalle, pero cuando lo recibí y lo abrí me gustó bastante Tiene aquí tres niveles de sonido O sea, tiene un botoncito aquí que se los voy a mostrar más adelante Y como nos muestra aquí el empaque, se los voy a acercar más Dependiendo en qué posición esté, ruge más fuerte Alosaurus, ruge y ataca, Dinoscape, ahí está Darius, ahí está Toro Aquí está Jurassic World, Camp Cretaceous Aquí nos indica eso de los niveles de sonido Tres niveles de sonido En la parte de atrás tenemos Que viene aquí Dinoscape Se puede escanear la patita Aquí dice que podemos escanear la pata Con la aplicación de Jurassic World Facts Dinoscape, Alosaurus, Alosaurio Ruge y Ataca Roar Attack Ahí vienen los Estos que les comentaba De los niveles de De intensidad Aquí nos los menciona nuevamente Y aquí vienen otras dos figuras Que no quieren enfocar esta cosa Enfócale ahí Y son el Oranosaurus Y un Baryonyx Me parece que también son de la línea Esta de Ruge y Ataca Listo, ya tenemos al Alosaurus fuera de su empaque Y no incluyen ningún accesorio Solamente trae la cola por separado Y hay que colocársela Ahí tiene un hoyito Se mete con ganas Hace clic Y listo Ahí está Miren este si se queda parado Más fácilmente Los otros dos Alosaurus que tengo De las líneas anteriores Siempre batallo mucho Para que se mantengan De pie solitos Normalmente los tengo que dejar Recargados En algo Para que se queden parados Bueno, vamos a verlo A detalle Ya que no hay accesorios Así que vente para acá Como podemos ver La pintura es Buena O más bien La combinación de colores Que eligieron Me gusta bastante Aunque un punto Que no me gusta Es que la pintura El detalle de la pintura Solo está en la cabeza Y en esta parte Como a la mitad del lomo Y ya Todo lo demás Es de un solo color Un solo verde Al igual que la cola Los brazos Son completamente Blancos De un plástico blanco Y pues si El detalle Realmente fue Aquí En la parte De la cabeza Ahora que Vimos Nuestro Alosaurio El detalle De la pintura Vamos con Las articulaciones Tiene articulaciones Aquí en los brazos Apertura lateral Adelante Y atrás Aquí está La bocina La tapa De las baterías Aquí está El código De la patita Para escanearlo Con la aplicación De Jurassic World Está enfocando Más bien acá Y Un sellito De Jurassic World Las patas Tienen cierta apertura Lateral Y movimiento De adelante Y atrás En el caso De la cola También tiene Un movimiento Como Giratorio Muy sencillo Muy sencillo Y finalmente Lo interesante De esta versión Que es El botón Con los tres niveles De rugida Ese es Ese es uno Ese es otro Y ese es el tercero Muy escandaloso Este halosaurus Y esos son los tres niveles De sonido Los niveles Que nos menciona La cajita Y bueno Vamos a medirlo Rápidamente Antes de pasar A la escala De tamaños Y tenemos Que de largo Son aproximadamente Treinta y dos Centímetros Treinta y dos Centímetros De largo De alto Consideremos El punto más alto Que parece Que es aquí Como en la cadera Y son aproximadamente Doce centímetros De entre Doce y trece Centímetros De alto Y ahora si Vámonos A la escala De tamaños Bueno amigos Ya estamos aquí En esta escala De tamaños Y como podemos ver Está nuestro Halosaurus Justo en el centro También incluí Otro Halosaurus Nada más que Está en una posición Un poco diferente El molde Es el mismo El molde No cambia Pero está en una posición Como más Erguida Más parado Porque Si está en otra posición Me cuesta trabajo Que se mantenga De pie Por sí mismo Está como mal balanceado Y normalmente Se cae Por eso lo paro De esa forma En la parte de atrás Está nuestro Carnotauro Toro Como vemos ahí Es bastante grandecito Es un poco más grande Que estos Halosaurus Y del lado izquierdo Extrame izquierda Está nuestro Nasutoceratops También de Jurassic World De Mattel Y finalmente Del lado derecho Está nuestra Pequeña Velociraptor Blue Ahí para que puedan ver El tamaño De una figura Pequeña Una figura básica Con respecto A este Halosaurus Este Halosaurus Yo lo encontré En Amazon Y el precio Va de Entre 400 y 500 400 y 500 Pesos aproximadamente Yo creo que Es un precio Bastante Bueno Bastante Razonable De este Halosaurus Me gustó Como aplicaron La pintura Y lo que no me gustó Es que Nada más La aplicaron En la cabeza El cuello Y parte del lomo Todo lo demás No Como que no le Le echaron Más Más ganas O se quisieron Ahorrar la pintura Pero Hubiera estado bien Que en el resto Del cuerpo Le hubieran metido Más De este De esta textura De este diseño De pintura Y bueno amigos Este fue el Unboxing Y reseña De el Halosaurus Ruge y Ataca De Jurassic World De Dinoscape Caputations Muchas gracias Por acompañarnos No olviden Dar like Suscribirse Y compartir Nos vemos En el próximo video Hasta luego